Jarabacoa necesita ya ser un municipio sostenible, con la integración y la participación equitativa de todos los sectores económicos, sociales y medioambientales de nuestro municipio. Es por esto que es tiempo ya de rescatar nuestras montañas, es tiempo ya de rescatar nuestros ríos, es tiempo de más oportunidades y espacios para nuestros jóvenes, es tiempo ya del empoderamiento de nuestras mujeres y la tolerancia de nuestros hombres, es tiempo ya de seguridad ciudadana, es tiempo ya de asistencia a los más necesitados. Por eso te invito a que formes parte de este proyecto para juntos lograr estas metas.